Y que pasaste mal día, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la Superliga Mundial, bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada Cuarta temporada que puede ser la última, no lo sé, no lo sabe nadie, dependerá de los resultados, dependerá de si ganamos la liga o no Como ya dije, si ganamos la liga en este episodio, no habrá una quinta temporada Y de que va a depender que ganemos la liga Pues va a depender De 7 partidos Que nos quedan que van a ser una locura No dependemos de nosotros mismos Para ganar esta liga Después de esa derrota con el Salke Esa derrota que nadie entiende Nadie entiende esa derrota Y estoy seguro de que esa derrota nos va a hacer perder la liga Así lo digo Son 3 puntos que hemos perdido Que ya veremos al final Esos 3 puntos ya veremos al final Porque madre mía no se entiende Que hayamos perdido ese partido Quedan 7 A mi me quedan 7 A United y a la Juve Que son nuestros rivales Y les quedan 8 partidos Así que vamos a ir siguiendo Vamos a ir siguiendo el camino de estos 2 equipos Y vamos a ver que podemos hacer La Juve juega ahora contra el Dortmund Día 10 Que es en el que estamos Y el United juega afuera contra el Paris Saint Germain Es un partido clave para que se dejen puntos ambos equipos Es un partido clave para que se dejen puntos ambos equipos Vamos a parar Y vamos a ver Ha ganado el United al Paris Saint Germain Y ha ganado la Juve ¿no? Han ganado los dos Pues muy bien Pues muy bien tío Los dos jugando fuera Y los dos ganan tío Uno al Dortmund El otro al Paris Saint Germain Pues perfecto Perfecto Pues nada Era el partido clave para que se dejen puntos Y para seguir manteniendo el liderato Después de esa derrota contra el Salke Y no Los dos han ganado Los dos han ganado Y ahora mismo está el United por encima Y la Juve empatada Muy bien Muy bien Muy bien Comenzamos muy bien el episodio Comenzamos Comenzamos muy bien Muy bien Jugamos contra el Bayern en el Allianz ¿Vale? Locura Es un partido de locura Es un partido de locura Jugamos contra el Bayern en el Allianz Todo lo que nos sea perder es bueno Pero en esta situación en la que estamos No sé yo si un empate nos va a venir muy bien Vamos a ver contra quien juega la Juve Contra quien juega El Manchester United La Juve juega contra el Manchester United Pues... Vale Creo que lo mejor es que gane la Juve Porque el United está por encima Y... Contra la Juve jugamos un partido en casa Después ahí al final Que puede ser muy útil El de la moto Que no se cansa, tío Todos los días pasa con la moto, tío ¿De dónde sacas tanto dinero para gasolina, tío? Todo el día pasando con la moto Increíble Me callo, ¿vale? Me callo que esto es serio Jugamos contra el Bayern en el Allianz La Juve y el United juegan entre ellos Y nosotros necesitamos ganar, tío Necesitamos ganar para seguir ahí arriba Para seguir... Luchando, tío Sería muy clave una victoria, eh Sería muy, muy clave ganar al Bayern en el Allianz Se lesiona a Dele Alli Marca a Suso Suso, de verdad Tenías que marcar, ¿no? Tenías que joder Y Lewandowski hace el segundo, tío Venga ya, tío No me jodas No me jodas, tío No me jodas No me jodas Están empatando No, está ganando el United Y gana el United Gana el United y perdemos El United se pone a 4 A 4 a falta de 5 No, de 5 no, de 6 partidos A 4 a falta de 6 partidos el Manchester United Y con un partido por jugar en Old Trafford Uff Se ha complicado esto mucho, eh Esto se ha complicado muchísimo Esto se ha complicado muchísimo Esto se ha complicado muchísimo con esta derrota, eh No he esperado a perder No he esperado a perder Tampoco he esperado a que el United ganase a Juve Tampoco he esperado a que el United ganase al PSG Y el United parece que ahora es el mejor equipo de todo el juego Noruega No me interesa Noruega Ni China Ni ninguna selección No me interesa nada Me interesa la Superliga Me interesa ganar estos partidos Jugamos ahora contra el Manchester City Seguimos con nuestro once titular Ese que nos acaba de fallar Contra el Bayern de Múnich Pero que nos puede hacer resurgir contra el Manchester City Vamos allá Leicester-Manchester City No he mirado los partidos del De United Ni de la Juve Ni de nada Tendría que haberlo hecho Pero nosotros Centrados en lo nuestro Pero no lo podemos centrar No podemos estar sinceramente Centrados solo en lo nuestro Tenemos que fijarnos también en los rivales Porque no dependemos de nosotros Grimaldo ha marcado el primero Grimaldo ha marcado el gol Que de momento nos da la victoria Nos da tres puntos Tres puntos claves Importantes Minutos finales Mafeo se lesiona Y ganamos Y ganamos Vale Uf Uf, 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 uf Menuda locura, eh Quizá estoy yendo rápido No lo sé Quizá, quizá estoy yendo rápido La Juve ha empatado La Juve ha empatado contra el Bayern Y el United ¿Y el United qué? ¿Qué pasa con el United? ¿Dónde está el United? ¿El United no juega o qué? Juega ahora dentro de tres días Contra el Barça en casa Pero ya eso estamos hablando De la próxima jornada Porque yo juego un día después Contra el Arsenal Y la Juve en casa Contra el Chelsea Vale La Juve creo que va a ser El menor de nuestros problemas, eh Creo que la Juve va a ser El menor de nuestros problemas Y el mayor va a ser sin duda El Manchester United, eh Yo diría que sí A ver, no lo sé No lo sé, no se adivino Pero tiene pinta de que sí, eh Tiene pinta de que así va a ser A ver, voy a quitarle este entrenamiento Que tiene ya 98 de entrada agresiva Vamos a ponerle otra cosa aquí al chaval Eh, a Martín A Toby Martín Un grande Un grande y no por lo alto que es Eh... Calma Tranquilidad, ¿vale? Tranquilidad Estoy bastante nervioso, eh Estoy bastante nervioso Porque estamos en una situación límite Y además hemos empezado muy mal, tío Hemos empezado muy mal Con el United ganando ahí Dos partidos muy difíciles Y el United ahora Lo tiene muy de cara, eh Lo tiene muy de cara Juega ahora el United Y... ¡Gana otra vez el Manchester United! Por favor, tío ¿Va a ganar siempre o qué? ¿Va a ganar siempre o qué, tío? Quedan cinco partidos Y sigue a cuatro Sigue a cuatro Porque ha ganado al PSG Porque ha ganado a la Juve Es que no entiendo No entiendo la facilidad Que tiene United Para ganar Todos los partidos Y estoy seguro De que United No tiene mejor equipo Que nosotros, eh Estoy... Estoy seguro de eso Pues nada Pues el United En igualdad de partidos Está cuatro por dos Por encima La Juve está dos por debajo Y ahora me gustaría ver Que tenemos ahí al Arsenal La Juve contra Chelsea Y... Y... Y United que no juega ya Y United que no juega ya Está dentro de un tiempo, eh Vale, pues Vamos contra el Arsenal En el Emirates Como comprenderéis Estoy a cuatro puntos Si no gano Nos podemos ir olvidando De la Liga Tenemos que ganar al Arsenal Tenemos que ganar al Arsenal Gabriel Jesús Marca Coquelinga Al minuto, tío Al minuto tienes que empatar, tío De verdad De verdad Espérate un poco Déjame disfrutar un poco De ese gol de Gabriel Jesús Hala, venga Usley Chamberlain Marca el 2-1 Lemar empata de penalti Vamos Vamos Ha empatado Lemar Ha empatado Lemar Y Dembélé Dembélé ¿Qué haga el tercero? No, no No hace el tercero No hace el tercero Dembélé Y empatamos contra el Arsenal Empatamos contra el Arsenal En el Emirates Tío, no No, porque la Juve ha ganado Al Chelsea La Juve se ha puesto ya Con los mismos puntos Está por encima Con los mismos puntos Me gana la diferencia De goles por tres Y ahora mismo El Manchester United Que está a tres Con un partido menos A tres Con un partido menos Está ahora mismo United Veamos Siguiente jornada La Juve juega afuera Contra el Barça Espero que se deje puntos Yo en casa Contra el Dortmund Ya lo estáis viendo Y el United juega afuera Contra Independiente Independiente Tienes que liarla Tienes que liarla, tío Eres de los pocos equipos Eres de hecho El único equipo de Sudamérica Que queda aquí Por favor, líala Por favor, Independiente Líala un poco, tío Líala un poco Por favor Necesito que la líes Necesito que la líes Necesito que ganes A United Necesito Que United Pierda partidos Porque quedan cuatro Porque quedan cuatro Porque quedan cuatro Y nos estamos jugando En la Superliga Mundial Que no es poco Leicester Dortmund Leicester Dortmund Leicester Dortmund Tío, los alemanes Nos están jodiendo Nos ha jodido Salke Después el Bayern Que no nos joda El Dortmund también Le mar ha marcado Gabriel Jesús No falles el penalti Madre mía Huele a empate Huele a empate Olía a empate Pero hemos conseguido Disipar el olor Ya no sé ni lo que digo Hemos ganado al Dortmund Voy a beber agua Porque falta hacer Vale Vale Ahora mismo Con dos partidos más Soy segundo Porque la Juve Me saca tres goles ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo la Juve Marca tantos goles, tío? No lo entiendo No lo entiendo, tío No lo entiendo Desde cuándo la Juve Marca tantos goles Pero ahora mismo La Juve es líder Y estamos empatados A puntos los tres Pero United Tiene dos partidos menos Que se dice pronto Dos partidos menos Vamos a avanzar un día Y quiero parar Quiero parar Para ver cómo queda Contra Independiente Empate Vale No ha perdido Pero se ha dejado dos puntos Aún así sigue estando Por encima Con un partido menos Se puede volver A poner a cuatro Voy a parar un momento Para ver el calendario Vale El próximo partido Es Es la locura La Juve juega en casa Contra Independiente Y nosotros jugamos En Old Trafford Contra United Evidentemente Vale Todo lo que no sea Ganar este partido Nos deja sin liga Todo lo que no sea Ganar este partido Nos deja sin liga Vale Pase lo que pase En los dos últimos No tendríamos opciones reales De ganar la liga Si yo pierdo Vale La Juve ha jugado ya Y ha ganado La Juve ha jugado Y ha ganado Independiente Vale Era de esperar Y ahora La situación es Que Si yo gano Me pongo con 72 puntos Dos más que el United Teniendo el United Un partido menos Es decir Ni siquiera ganando El United Este partido Dependo de mi mismo La situación Es muy complicada Ni siquiera ganando Este partido Como digo Como vuelvo a repetir Ni siquiera ganando Este partido Soy Dependido de mi mismo Estoy nervioso Vale Y No es fácil Ganar a United En Old Trafford Si pierdo Si pierdo El United Se quedaría Con 4 puntos más Y un partido menos Si pierdo Podemos decir Si he perdido La Liga Que no hay que olvidarse Tampoco de la Juve El empate Tampoco nos vale El empate Realmente Tampoco nos vale Solo nos vale Ganar Y es lo que vamos a intentar Hacer en Old Trafford Contra United Tenemos que ganar Tío Hay que ganar Hay que hacerlo épico Hay que hacerlo épico Hay que ganar la Liga A la épica Tío Con todo en contra Dependiendo de resultados Imposibles Tenemos que ganar Esta Liga Tío Tenemos que ganar Esta Liga No hay goles Tío El partido se va a decidir Con un solo gol Si lo hay Lemar 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 Esto es ya un logro Disputar la Liga Como la estamos disputando Ya es para mi un logro Ahora nos queda Quitarnos en medio a la Juve Para quitarnos en medio a la Juve Hay que ganar Vale No nos vale otra cosa Que no sea ganar a la Juve Ahora Vale No nos vale otra cosa Que no sea ganar a la Juve Ahora Si ganamos a la Juve Nos va a quedar Una última jornada De locura Vamos a ver Los partidos que le quedan A United Que le quedan 3 Y cuando los juega Sobre todo A United juega Vale Nosotros jugamos ahora En casa contra la Juve Y a United Fuera contra el Atlético de Madrid Y después A United Juega en 3 semanas Fuera contra Chelsea Vale Y en la última jornada La Juve Juega en casa Contra el Atlético de Madrid Y a United En casa contra el Liverpool Y yo contra nuestra bestia negra Contra la Tottenham Tengo que intentar llegar a ese partido Con 3 puntos de ventaja ¿Es posible? No lo sé Depende de como quede United 3 puntos de ventaja Con la Juve Si podría llegar a tener Con el United No lo sé Y depende de como quede United El partido de menos que tiene Bueno El partido de menos Y el partido que va a jugar ahora Para ganar la liga Tenemos que ganar Ahora mismo La Juventus Si no ganó En este partido La Juventus Se acaba Se acaba esto Porque no No tendríamos opciones No tendríamos opciones Porque tenemos que jugar La última jornada Contra la Tottenham Es que esa última jornada Es una locura Es que ni de coña Vamos a tomarnos un descanso Porque lo que se viene ahora Es muy gordo Lo que se viene ahora Es muy gordo Gordísimo No sé tío Estoy Estoy nervioso Estoy bastante nervioso Porque puede pasar cualquier cosa Jugamos en casa Contra la Juve Primero contra segundo O segundo contra primero Y con la obligación de ganar El que gane Va a tener bastante hecho Lemar marca Pero no me confío No me confío No me confío nada Lemar es nuestro héroe Madre mía Qué temporada de Lemar Qué temporada de Lemar Pogba hace el segundo No he visto nada de United aún No he visto nada de United No he visto nada No lo sé Estamos ganando Estamos ganando la Juve 3 a 0 3 a 0 Lemar 3 a 0 Lemar Doblete de Lemar 3 a 0 a la Juve Y nos la vamos a jugar En la última jornada Nos la vamos a jugar En la última jornada Vale Saco 5 puntos a United Que tiene 2 partidos menos Y nos la vamos a jugar En la última jornada ¿Cómo está la diferencia de goles? Importante eso Le saco 3 solo a la Juve Le saco solo 3 a la Juve Le saco solo 3 Es poco Es poco Es poca la diferencia de goles Porque imaginaos que el Tottenham Me gana 2 a 0 Y la Juve gana 1 a 0 La diferencia de goles Quedaría igual Y dependeríamos de los goles a favor Que en ese caso No sé quién gana No sé Voy a mirarlo Voy a mirarlo Cómo está el tema de goles a favor Hay que mirar muchas cosas ¿Vale? ¿El United no ha jugado aún o qué? Estoy muy nervioso El United no ha jugado aún Juega el 16 Estamos a 16 Voy a avanzar un día Voy a avanzar un día Párate Y quiero ver Cómo ha quedado el Manchester United ¡Ha perdido! ¡Ha perdido el United! Dependo de mí mismo Para ser campeón Bueno, espérate Espérate Porque si United gana los dos Que le quedan Cuidado El United juega el 19 Si no me equivoco Vamos a avanzar hasta el 20 El 20 Nos vamos a quedar todos A un partido de Terminar la liga Vamos a parar aquí Y el United vuelve a perder No me lo creo El United vuelve a perder Contra Chelsea Y el United Deja de ser candidato A ganar la liga Estoy a un punto De ganar la liga Estoy a un punto De ser campeón Estoy a un punto De ser campeón ¿Vale? ¿Sois conscientes de esto? Creo que no Creo que no sois conscientes De esto Estoy a un punto De ser campeón Vamos a barajar Todas las posibilidades ¿Vale? Si me veis que me quedo callado Y eso Que hay silencios Y tal Porque estoy muy nervioso ¿Vale? Estoy muy nervioso Podemos ganar la liga ¿Vale? No esperaba este final Esperaba que United Iba a ganar la liga Yo creía que United Iba a ganar la liga Pero ha perdido ahora Dos partidos seguidos Y la han dejado sin liga Me callo Posibilidades Posibilidades ¿Vale? Posibilidades Derrota Vale, la derrota es una posibilidad A ver Hay que tener en cuenta Que la Juve tiene que ganar Sí o sí ¿Vale? Si la Juve no gana Soy campeón La Juve juega en casa Contra el Atlético de Madrid Uf Dependemos del Atlético de Madrid Ese Atlético de Madrid Que se ha cargado al United Ese Atlético de Madrid Que nos ha ayudado Cargándose al United Necesito que se cargue A A A A A la Juve Necesito que el Atlético de Madrid Se cargue a la Juve ¿Vale? Posibilidades Situaciones Dependemos de nosotros ¿Vale? Partiendo de ahí Si dependemos de nosotros Una victoria nos hace campeones También un empate Nos hace campeones La única posibilidad Que nos hace perder la liga Es Que la Juve Que la Juve gane Yo pierda Y además La Juve me recorte La diferencia de goles Que ahora mismo es de 3 Nos valdría Incluso Perder 2 a 0 Bueno Ya eso no sé si nos valdría o no Eso ya no No tengo ni idea Eh Decía Nos valdría creo Perder 2 a 0 Y que la Juve gane 1 a 0 Entonces La diferencia de goles sería la misma Los goles a favor Seguían los mismos Y yo no sé si ahí Lo que se cuenta ya después Es las victorias O el gol a verás particular Lo primero que cuenta el juego Es el general ¿Vale? Entonces No sé yo No sé yo Eh No sé No sé No lo sé Eh Confiemos en que la Juve no gane Es que es más fácil Que la Juve no gane Aquello empate Es más fácil Que la Juve no gane Aquello empate Pero vamos allá Vamos al último partido De la temporada El partido que va a decidir El campeón de la Superliga Mundial Leicester O Juventus Tottenham Leicester Vamos Último partido Contra nuestra bestia negra Marca al Atlético de Madrid Marca al Atlético de Madrid Madre mía Creo que es la primera vez Que celebro un gol del Atlético Creo que es la primera vez Que celebro un gol del Atlético de Madrid De verdad No marca nadie No marca nadie En nuestro partido El Atlético sigue ganando Sigue ganando el Atlético Nadie marca nuestro partido El Atlético marca segundo Somos campeones Somos campeones Tío Somos Campeones Somos campeones De la Superliga Mundial Somos campeones No me lo creo No me lo creo Nuestra bestia negra El Tottenham Que nos ha ganado Los dos partidos Que hemos jugado nosotros en casa Y no es capaz de ganarnos ahora No nos gana ahora ¿Dónde está Jansen? Que yo lo vea ¿Dónde está Jansen ahí? Cambiado Empatamos al Tottenham Y somos campeones De la Superliga Mundial No me lo creo No me lo creo No me lo creo Chaval Hemos ganado La Superliga Mundial Hemos ganado Hemos ganado la Superliga Mundial Tío ¿Qué dices? Míralo Míralo tío El trofeo Que es el trofeo De la Premier Pero bueno Da igual Vamos a imaginar Que es el de Una hipotética Superliga Mundial Bota de oro Para Lemar Lemar Ha sido El maldito héroe Lemar Ha sido El maldito héroe Temporadón de Lemar 22 goles Pichichi De la liga Sacada brutal Que somos campeones Tío Que somos campeones Que somos campeones Tío Somos Malditos campeones Tío Somos malditos campeones Tío Hemos ganado La Superliga Mundial Hemos ganado La Superliga Mundial Tío No me lo creo No me lo creo Tío Hemos ganado La Superliga Mundial En el primer intento Hemos ganado la Superliga Mundial en el primer intento Y con lo mal que hemos empezado Porque hemos empezado Con el United ganando dos partidos ahí Importantísimos Y que se ha puesto a cuatro Que United se ha puesto cuatro puntos por encima Y ha acabado tres por debajo Que ha acabado tres por debajo Manchester United ¿Qué os ha pasado cracks? ¿Qué os ha pasado cracks? ¿Qué os ha pasado? Increíble tío Increíble tío Hemos hecho un final increíble Hemos hecho un final muy bueno tío Y eso que hemos empezado Con una derrota contra el Bayern Que significaba la segunda derrota consecutiva Después de perder contra el Salke Pero a partir de ahí tío Victoria contra el City Sí que es verdad que hemos empatado contra el Arsenal En el Emirates Pero hemos ganado al Dortmund Hemos ganado al United en Old Trafford Un partido muy muy clave Suena a ordenador ¿Por qué suenan ahora las alertas de Windows? Hemos goleado a la Juve en casa Y hemos conseguido un empate Contra nuestra bestia negra Contra el Tottenham Ese equipo que nos había jodido tanto ¿Qué es lo que nos queda ahora? No nos queda nada ¿Vale? En mi opinión No nos queda nada Pero si queréis Podemos hacer una quinta temporada ¿Qué tenéis que hacer para que haya una quinta temporada? Pues tenéis que reventar Tenéis que reventar este vídeo likes No voy a decir una Voy a decir una semifera Voy a decir Voy a decir Es que tampoco sé decir Uff Así Así Es que tampoco voy a decir una así a ojo A ver ¿Cuántos podría decir? ¿Cuántos podría decir? ¿Cuántos likes os podría decir? Para hacer una quinta temporada ¿Cuál sería el objetivo de esa quinta temporada? Ni mucho menos el objetivo sería Ganar la Champions El objetivo sería ganar la FA Cup Y sí Suena coña Pero el objetivo sería ganar la FA Cup Es que realmente Para mí la serie con esto ha acabado Para mí la serie con esto ha acabado Y hacer otra temporada más Es que no No lo veo No lo veo Yo tengo que ver aquí Si queréis una quinta temporada Muchísimo apoyo Muchos comentarios diciendo Que queréis una quinta temporada Pero para mí La serie Acaba con este episodio Para mí la serie Acaba en lo más alto Como nuestro gran amigo Zizou Lo deja En lo más alto Hacer ahora otra temporada Para que Estemos ahí con la Champions Que no ganemos la Champions Para tener una liga Que no la ganemos Porque estábamos más centrados en la Champions Para tener una FA Cup En la que vamos a caer en las primeras rondas Porque nos tocará jugar fuera Contra alguno de los equipos Creo que lo mejor es dejarlo Hemos hecho Una serie Para mí Perfecta Con tres ascensos consecutivos Y una Liga Una Superliga Mundial En la primera división Que es brutal Lo que hemos conseguido Y para mí La serie Acaba Hoy Para mí La serie Acaba hoy Creo que ha sido brutal Como digo Tres ascensos consecutivos Empezamos en la cuarta división Con este Leicester Ascendimos a tercera Ascendimos a segunda Ascendimos a primera Y en nuestra primera temporada En la primera división Hemos sido campeones Yo lo dejaría aquí Creo que ha sido Una serie Perfecta La idea Fue brutal La idea original No fue mía Pero si fui yo El que después la llevó a cabo ¿No? Y... Y creo que ha quedado Una serie brutal Creo que ha quedado Una de las mejores series Del canal Con una idea original Que no vais a encontrar En ningún otro sitio Y si lo encontráis Pues es una copia Y... Y tío Una serie buenísima Con un equipo Que hemos cogido En cuarta división Que era el Leicester El Leicester El Leicester City Y mirad Con qué equipo Hemos acabado En el Leicester Tío Mirad con qué equipo Hemos acabado Y hemos acabado Superando en la liga A United Da la Juve El Atlético El Dortmund El City Que son los que veis ahí Pero también al Madrid Al Barça Al Paris Saint Germain Al Bayern de Múnich Al Tottenham Al Liverpool El Arsenal El Salke El Oporto La Roma El Chelsea Que han descendido En fin Hemos acabado Superando muchísimos equipos Por cierto Independiente Ha conseguido la permanencia Brutal Lo de Independiente Han descendido La Roma y el Chelsea Que son dos equipos europeos Y creo que deberían Haber quedado más altos Más altos Y... Y se han mantenido Independiente Bueno Eh... Para mí Una serie brutal Y que creo que hoy Llega a su fin En el título se habré puesto Final de temporada Y cuando pase unos días Y veis que es el final De la serie Pues ya le cambiaré el título Porque si pongo Final de serie directamente Vais a saber que ganó la liga Y no tiene gracia En fin Que... Que espero que os haya gustado Esta serie Esta temporada Este episodio Brutal tío Brutal el final Espero que hayáis mantenido Ahí la tensión Como yo En cada partido En cada día Que pasábamos Este final Y... Y nada Tío Esta serie Sé que Traía dos vídeos A la semana ¿No? Tengo más o menos Pensado lo que vamos a hacer ¿Vale? Porque Hay una nueva serie Por ahí Que puede llegar Y nada más ¿Vale? Nada más Lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós